Más de 17.000 personas disfrutaron este lunes 20 de noviembre del desfile cívico-deportivo militar realizado en Aguascalientes con motivo del 107 aniversario de la Revolución Mexicana, mismo que se desarrolló con tranquilidad en un ambiente familiar. El desfile inició luego de la ceremonia de honores a la bandera, presidida por el mandatario estatal. La columna estuvo integrada por seis contingentes conformados por 2.650 participantes, cuyo inicio estuvo a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, quien estuvo a cargo de la descubierta. Posteriormente desfilaron las agrupaciones correspondientes al Ayuntamiento de Aguascalientes, el Pentatlón Deportivo Militarizado Universitario AC, Zona 2 Aguascalientes, el Instituto de Educación de Aguascalientes, el Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes, que concentró a atletas de diferentes disciplinas y el cierre lo realizó la Asociación de Charros.